¿Qué es el modelo de educación centrada en contenidos y orientada a la producción en la vida adulta? En un entorno de justicia y contribución social fruto de una sociedad humanizadora. Bien, por lo tanto, nosotros también en el ámbito de Movimiento Asociativo de Plena Inclusión, también en su momento nos planteamos, bueno, ¿y cuál es la educación que queremos? ¿Cuál es la educación que queremos? Pero no para el alumnado con discapacidad intelectual, sino para cualquier alumno. Y consensuamos, tenéis el documento entero también en la documentación que os subiremos, consensuamos esta misión. Y nos parece que es razonable y nos está inspirando para avanzar, como ya os comentaré mañana en la mesa redonda, ya lo adelantaré luego, para avanzar en proyectos concretos, en recursos concretos de apoyo al alumnado con y sin discapacidad intelectual para avanzar en esta línea de esta misión. ¿Y cuál sería la misión de educar? Pues para nosotros es conseguir que cada persona tenga poder, en el sentido de poder para, no poder sobre, poder para, con los apoyos que necesite, sean los que sean, construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos, en una comunidad justa, contribuyendo a la riqueza humana y contribuyendo a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral. Porque otra de las cuestiones que queremos transcender nosotros desde el ámbito de la discapacidad intelectual es romper esa losa de actitudes ancladas desde hace dos mil años, ya fue Aristóteles el primero que lo dijo, dice, Aristóteles dijo, está en la naturaleza del ser superior dar y no recibir, y está en la naturaleza del inferior recibir y no dar. Y las personas con discapacidad intelectual, de alguna manera, se han construido culturalmente como quienes reciben de una sociedad bienhechora, de una sociedad que le ofrece recursos y apoyos, pero que nunca se piensa que den. Y nosotros entendemos también que en la educación todo ser humano es capaz de contribuir también al resto, como una pequeña pincelada, cada vez más se están dando desde ámbitos de aprendizaje y servicio por las personas con discapacidad intelectual en el entorno, pero también, por ejemplo, desde a nivel personal vital, el que personas con discapacidad intelectual ofrecen sus labores de voluntariado a otras organizaciones, a Greenpeace, a enfermos de cáncer, a personas mayores en soledad, o a compañeros con más necesidades de apoyo, el voluntariado, la contribución, más allá de la contribución también con el propio empleo, con la propia actividad. Bien, pues con toda esta idea de la transformación y desde esta perspectiva, lo que nos planteamos es que en nuestro ámbito queremos una educación única que englobe la educación hoy llamada especial y la educación regular, pero que cuente con los apoyos necesarios. Lo que nosotros en su momento al menos analizamos es, en el lugar de la escuela regular, a veces los apoyos no son los necesarios y suficientes para atender la diversidad de todo el alumnado. En la escuela especial, a veces, no siempre tampoco, los apoyos pueden ser los necesarios, pero no están compartiendo los lugares comunes con otros niños y niñas. Y eso, evidentemente, yo lo pongo ahí como en un semáforo en amarillo. Evidentemente, si una escuela especial tiene recursos inoficientes, ya sería para cerrarla directamente y no esperar a nada. Pero iríamos avanzando hacia que sea la escuela una única escuela, como decía Gerardo de Chiquita antes, extraordinaria, os comentaba, pero que cuente con los apoyos adecuados. Y entendemos, de alguna manera, que si ponemos los recursos de conocimiento y de capacidad que existen hoy en el ámbito de la hoy llamada educación especial, al conjunto de la educación, será un valor enriquecido para todos. Nosotros estamos intentando también, desde nuestro momento asociativo, intentar impactar algo, muy poquito, alguna rendijita que nos dejen para dar nuestras opiniones ante ese pacto de Estado social y político por la educación.